Hola amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy aquí con todos vosotros esta vez para ofreceros en exclusiva la posibilidad de descargaros la nueva y liteada versión de Facebook Lite para Android una versión que Facebook ha sacado especialmente orientada para cubrir las necesidades de todos esos terminales Android que van destinados para esos países emergentes, unos terminales Android que lógicamente son de bajo precio y pocos recursos unos terminales considerados gama baja Android y que lógicamente no pueden mover versiones complicadas o versiones muy pesadas de aplicaciones vamos a ver la aplicación, por aquí tenía abierta la página y si nos vamos, a ver a ver si lo encuentro si nos vamos, vamos a ir directamente al Play Store si nos vamos al Play Store vais a ver como si clico Facebook Lite Facebook Lite, vale si clico Facebook Lite nos va a aparecer, o sea, nos debería aparecer la opción de Facebook Lite para Android pero bueno, la aplicación en concreto para el mercado español no estará disponible, vale ya os voy a dejar una captura del Google Play desde el propio ordenador que la he hecho y nos pone que esta aplicación no es compatible con ninguno de nuestros dispositivos cuando esta aplicación es válida para Android 2.2 y versiones superiores o sea, para todos los Android de la actualidad lo que pasa es que está restringida por zona geográfica bien, yo os voy a enseñar como instalarla, lógicamente una vez descargada, que os voy a dejar el link en la descripción del vídeo en el post de Android 6 nos vamos a ir a la carpeta de descargas o clicar en la barra de notificaciones tal y como se ha descargado el APK vamos a ir aquí y como veis aquí está la aplicación Facebook Lite pues nada, tendríamos que clicarle y nos dicen que es la versión 1.0 de la aplicación y que tan solo pesa 251 KB, vamos, no llega ni a un mega le daríamos a instalar, como yo ya la tengo no la voy a instalar y vamos a abrir la aplicación a ver si la encuentro por aquí, ¿veis? aquí pone Lite y aquí tengo el Facebook original vamos a abrir Facebook Lite y una vez registrados en nuestra cuenta y nuestra contraseña esto es lo que se nos va a mostrar una versión muy, muy útil de Facebook sin la necesidad de que consuma muchísimos recursos como la aplicación original como veis tenemos aquí acceso a nuestra página principal que se va cargando poquito a poco lo que comparten nuestros contactos como veis se va cargando poquito a poco y es todo un diseño muy sencillo nos vamos aquí a contactos y como veis a los mensajes que tenemos es todo como más básico, más sencillo, ¿vale? y más útil rueda bastante rápido y unos iconos coloridos pero todo simplificado para que corra a la perfección en cualquier tipo de terminal por ejemplo vamos a irnos a la página de Android 6 y como veis está optimizado para prácticamente no consumir recursos es como una extensión de su página web y como veis está todo aquí muy simplificado podemos hacer me gusta, comentar, compartir y todo como más claro y más a la mano que la versión más potente de Facebook vamos a abrir la otra para que veáis la diferencia entre una y otra vamos al Facebook original digamos y al abrirlo veis como todo es más colorido está como mejor diseñado todo y bueno, teniendo un terminal potente esta es la versión recomendada pero para toda aquella gente que tenga terminales limitados como veis aquí se nos ve confirmar la solicitud de amistad unos botones más bien diseñados y todo como más colorido y mejor diseñado más detalle en todo como veis vamos a la página de Android 6 y no tiene nada que ver con la otra si nos vamos a la otra versión de Facebook como veis la tengo al lado abierta es todo como más sencillo vamos a ver aquí en las solicitudes de amistad y como veis no tiene colorido los botones son como más sencillo, más plano todo está optimizado como os digo para que ruede a la perfección en cualquier terminal Android bien, como os digo si os la queréis instalar simplemente entrad en el post de Android 6 donde os voy a dejar el enlace directo para la descarga del APK y la instalación es manual simplemente clicando en el APK y teniendo desde seguridad de nuestro Android tildada la opción para poder instalar aplicaciones de orígenes desconocidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!